Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Jorge Manegas de Violando, estamos en Violando Podcasteando, nuestro podcast de Violando FM. Tenemos una invitada del grupo el día de hoy, tenemos a María José Pesantes, autora del libro, tiktoker, estudiante de medicina, filántropa y de todo un poquito más. Así que, Majo, bienvenida. Muchas gracias, un gusto para mí también. Ya sabe que nuestro lema es Violando, se entiende la gente de aquí, obviamente, hasta las 3. Son como las 9 y cuarto de la mañana, pero para quedarte y somos responsables hasta en la marca. Salud. Bien, cuéntame, ¿cómo inició la idea de estudiar medicina? Bueno, es que en general yo nunca pensé primero en estudiar medicina. A mí me encantaba todo lo que tenía que ver con la biología, con el cuerpo humano, pero me encantaba lengua y literatura, desde chiquita. Y de hecho yo quería seguir filosofía en letras, tal vez pedagogía, en lengua, no sé. Pero también fui criada en un ambiente en que mis tíos eran médicos, también tenían más familiares afuera que operaban todo. Entonces me llevaban a las cirugías y fue como, bueno, vamos a ver. Una buena primera edición. El libro, a ver, es que esa es una historia bien heavy. Que tiempo estoy escuchando. Porque yo hice un libro cuando tenía 13 años. 13. 13. Yo a esa edad estaba jugando un poco más un poco, así que... Intentaba lo que tenía en por si acaso, nada más un poco más. Pero la cosa es que tenía una computadora para todos en la casa. Era como que todos ahí tenían los trabajos. Mi hermana tenía los deberes de la universidad, mi papá los documentos de trabajo, mi mamá también, yo también, todo. Entonces yo a veces me sentaba ahí y escribía horas, horas, horas. Y ya tenía, sin mentirte, unas 600 páginas. Pero era un trabajo de todo humano. O sea, realmente me pasaba ahí día, tarde y noche. Y mi hermana y yo tenemos una buena relación. No te voy a decir que no. Pero las peleas sí son mil intentas. Entonces, cuando mi hermana, aparte, es negativa. Es súper negativa. Entonces, cuando nos peleábamos era como que quién le hacía el mayor daño a la otra. Y mi ñaña sabía que yo tenía el libro ahí. Pero, bueno, ella dice que lo eliminó por error. Quiero creer que lo eliminó por error. Si estás viendo esto. Si ves esto, no, te quiero creer. Pero, bueno, la cosa es que se perdió, nunca lo volví a ver. Ahí entré en una etapa depresiva en mi vida porque dije como que todo el trabajo del año lo perdí en un clic, así. Terminó y ya no pude terminar. Ahí tuve un bloqueo de escritura bastante tiempo donde escribí nada. Y dije, no, ya. Entré a la universidad y vi en la computadora un avance de una parte de un libro que tenía. Entonces, para mí ese fue un rayito de luz de todavía tienes algo. Empieza. Y ahí comencé a escribir el primer libro que de hecho lo puse en Wattpad. Que se llama Solo en Sueños. Ya. Pero eso era un poquito más personal, combinando como que mi vida y las cosas que quería que me pasaran. Entonces, una persona que realmente me conocía, sabía que partes mías estaban en el libro y que partes no. Ya. Y luego ya empecé a escribir en la universidad, en clases de ética, me acuerdo de verito, a la profesora Paola Icaza que me ayudó bastante para todo ese proceso creativo. Y en cuestión de cuatro meses ya había terminado el primer libro. ¿Y tu libro está disponible en? Está en Wattpad y en la mayoría de las librerías ahora en Ecuador. O sea, traté de hacer lo posible para que se vean todo y creo que sí, si dieron resultados, los dos años sí se cumplen. ¿Qué se siente tener tu libro impreso? Te juro que yo creo que una de las cosas más bonitas es saber que vas cumpliendo parte de tus sueños. Y siempre, desde pequeña, quería quedar como que en la historia. Y yo creo que ya tener un libro hecho, así sea por más pequeño o que pocas personas te reconozcan, es como decir, bueno, pero algún día alguna persona en muchos años va a encontrar ese libro y va a decir como que ¿Quién es autora? o ¿Quién fue? Y a dibujar. Y eso es lo que, o sea, me da una emoción tan grande de saber que quedé en parte de la historia. ¿Cómo entras a TikTok? ¿Perdón? ¿Cómo entras a TikTok? ¿Cómo entro? ¿En la colombina como toda la gente odio a TikTok y se cruzó cero? O sea, siempre he tenido un humor medio raro. Entonces... ¿Un humor para inteligente? Sí, pero siempre me daba como que, no sé, no me dio vergüenza ni hacer cosas así. Incluso mis amigas les mandaban mis videos cantando y todo, tocando piano. Entonces... ¿Tocas piano? Sí, tocó piano. ¿Y la tú? Soy todólogo y estoy sacando todos los dones. No, pero... No sé, solamente me aburrí. También hacía deberes todo, pero necesitaba una forma de pasar el tiempo y también de divertirme. Y yo disfruto mucho haciendo reír a los demás. Entonces ahí comencé a hacer mis cosas y... Ya, perdí la vergüenza, el miedo y solo desacaba. No, no me contestaba. ¿Y ahora sigues en TikTok? ¿Has hecho una pausa? ¿Cómo estás haciendo ahora? La verdad es que no me había concentrado tanto en TikTok porque como empecé ya la web presencial, sí me estaba dedicando bastante a estudiar. Y no es por nada, pero TikTok te quiere bastante tiempo. O sea, más que todo por el hecho de que tienes que planear bien qué vas a hacer porque tienes que crear un buen contenido si quieres que la gente te siga y que disfruten lo que haces. Entonces yo dije, para subir cualquier cosa fea y luego perder seguidores o que no se sientan cómodos con lo que sigo, mejor me tomo un espacio y lo pienso bien. Por eso a veces subo uno o dos videos a la semana más. Antes sí subía más. Y que pasaba en nuestras historias también. Twitter. ¿Te dejó desde allá? Porque hay unos tweets célebres. Por ahí. Sí, en Twitter sí, la pena que sí. Es que es como que Twitter es el lugar para poner exactamente lo que nadie te preguntó y a nadie le importa. Porque es como un diario y ahí no te importa quién te conoce porque antes había un boom de Twitter hace años. En mi época. Luego solo cayó, es como Ask, así un bolito. Pero sí, mandaba unas peleas en Ask que le daba miedo. Lo mismo fue en Twitter. La gente no me conocía ahí tampoco. Yo me acuerdo que mis compañeros del colegio no me llevaban mucho, no tenían muy buena relación. Y no me gustaba publicar tantas cosas, bueno, ven así, en Facebook, lo que sea, en Instagram, porque sentía que me estaba como que viendo, juzgando todo. Y en Twitter nadie conocía, nadie estaba. Entonces era más libre con las cosas. De ahí, como te digo, pones lo que nadie te pregunta y no te importa. Pero sí, da igual, Twitter es para todos y muy bueno. En Twitter somos otras personas, somos de Irlanda, políticos, deportólogos, directores técnicos. Y al final, pues, es eso. Nadie nos pregunta y nosotros nos dejamos. Siento que ahorita Twitter es un poco tóxico con los tiktokers. Sí, con los tiktokers. Porque al final tú te desrogabas y ahí morían. Ahora tú ves tremendas novelas en hilos y que él una dijo esto, que el otro dice esto, que el panda dice una cosa, que el panda dice otra. ¿Qué opinas de Twitter o de ahora? La verdad, como te digo, me salí bastante... A ver, llegó un momento crucial en mi vida en el que necesitaba lanzarme a las redes sociales. Porque estaba cansada. Ya, cansada. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque así mismo, como la gente ve el contenido, yo sé que, wow, no seré súper conocida ni nada, pero de todas maneras hay gente que te sigue. Hay gente que chismosea, hay gente que dice todo. Entonces, llegó un punto en el que estaba tan harta, pero tan cansada, porque todo el mundo opinaba de cosas. A veces subía videos de contenido, o sea, de solamente humor, porque literalmente no me gusta que la gente sepa de mi vida. Entonces, peor, voy a hacer un TikTok en el que realmente, o un tuit en el que exprese cómo soy yo. Y la gente comentaba y decía que no, que eso está mal, que no deberías hacer eso. Entonces, me saturé de tantas cosas que dije, ya, estoy harta, voy a irme. Es más, puse un tuit un día que decía como que necesito un descanso en las redes sociales, mi estabilidad emocional me lo pide gritos. Y me fui, claro que eso me duró tres días, creo, pero ya, realmente. Y dos días y medio es por tres. Ya ves, no podía, pero es que luego me puse a pensar y dije, ¿por qué yo voy a amargarme la existencia por culpa de personas que no tienen idea de quién soy yo, de quién mismo sé? O sea, ¿por qué voy a hacer a un lado mi vida por cosas que ellos creen o consideren que están malas? Aunque yo crea que está bien, está perfecto. Por eso, la polémica, el nuevo Twitter, todo lo que está saliendo ahorita es como, o sea, dude, vive tu vida y deja vivir. No te metas en cosas que realmente no sabes qué está pasando en la vida de la otra persona. Así que creo que ahorita está muy saturado de gente así. Debería parar un poco. ¿Y quién es María José? ¿Quién es María José? ¿Quién es la chica que está atrás de una escritora de libros, de una creadora de contenido, de una filántropa en ti, pero... ¿Quién es ella? Mira, justo hace más o menos una semana, tuve una conversación profunda con una amiga que me preguntó exactamente lo mismo. y me quedé pensando un buen rato porque dije, bueno, yo me muestro ante la gente muy abierta, siempre cuesta para ayudar, mis amigos me saben. Oye, ahí está. En todo lo que pueda yo... Siempre soy así, sí a todo. La cosa es que, aunque no parezca, soy muy, pero muy difícil para expresar mis cosas. Entonces, majito, majo, como tal, es excelente persona. Soy deportista, soy pianista, soy cantante, soy escritora, soy estudiante de medicina. Soy todas las cosas buenas que puedo decir a mí. Pero al rato de expresarme, la única cosa que me salva es escribir en mi cuaderno de poemas, escribir mis historias, mis libros. y no sé qué tan fácil sea para la gente o cómo se expresen dependiendo de, no sé, de su arte, de lo que hagan. Pero, majo, a pesar de ser una chica divertida y animada, es alguien muy tímida y también introvertida. ¿Esa niña tímida se ha visto afectada en las clases de medicina? En ciertas materias, por ejemplo. Para los que no saben, medicina es un mundo jerárgico, machista, estigmatizador. Así que para los que están a punto de mirar a ser internados, tengan doble, triple camisa, porque van a vivir una experiencia muy bonita, pero muy frustrada. Bueno, sí, es cierto. Sí he tenido experiencias que me han afectado bastante. De hecho, una de ellas sí la voy a contar porque me he indignado, pero ahora ya me puedo reír de eso. Bueno, les digo, soy muy introvertida y me guardo muchas cosas. No soy... Aunque ellos digan que soy de pelea verde, es mentira, ¿saben? A ver, pelea o no pelea. No, no pelea. O sea, sí digo como que chuta, quiero hacer tal vaina, pero nunca hago porque soy tranquilita. Pero bueno, una vez, me acuerdo clarito, que estaba en clases de anatomía 1, del primer siglo. Yo por esto, antes estudiaba en Cuenca, en el colegio había visto a Anato, vi el pre en Cuenca, vi el pre de la estatal en Cuenca, de la Católica, de ahí regresé e hice el pre de Anato también aquí en la U.S. O sea, yo en anatomía estaba pelito, sabía todo. Y tenía un profesor que, bueno, yo en las clases como que me quedaba sentada y prestaba atención, pero hasta ahí. O sea, tampoco me gustaba estar acá a todos. Y yo estaba en el doctor levantando la mano. Como te digo, era callada. Y el doctor, o sea, ya saben qué historia es. El doctor en eso me ve con cara de perdida, de media clase, y me dice, tú, la que tiene cara de perdida, a ver, contéstame en tal cosa. Y yo le respondí, tranquilo. Y ya estoy acá. Y le seguí respondiendo. Y me preguntaba, y me preguntaba, y me preguntaba. Y el más me quería hacer caer, o sea, él realmente quería que yo falle. Y todo lo respondí. Porque te digo, yo estaba pelito en la nato. Y el man cuando termina de preguntarme, ya se dio cuenta de que realmente sí le estaba contestando todo bien. Dijo, ah, no ha sido solo una cara bonita. Ya. Ese rato yo dije, está chato, está bien. Agárrame que lo mato. Esa es la hora que me moría. Mi mejor amigo estaba al lado mío. Y él así como que con una cara de, majo, qué tiro. Yo quería pararme y decirle todas las cosas del mundo, pero solo me quedé asentico de cabeza. Y fue como que, está bien. Así como a la salida, a la salida. Entonces, sí, es verdad, es una carrera, digamos que también machista, en muchos aspectos, muchísimos. Entonces, sí, a las personas que vayan a seguir medicina, perseverancia y fuerza ante todo, porque van a encontrarse de todo en esto. Y la LP también. La LP, es fácil. A ver, vamos con una pregunta muy importante. No sé si tú te acuerdas, tú saliste en un Aidsom en nuestra revista. ¿Qué se sintió? Me sentí importante. Me sentí tomada en cuenta, la verdad. Fue como que, bueno, todo el esfuerzo que he hecho durante tanto tiempo, el fin está dando frutos y me están tomando en consideración porque sí habías visto tu página, veía también los videos. Y dije como que, qué loco, o sea, qué chévere, que realmente, de todo el esfuerzo que he dado, me tomé en consideración para algo bonito. Y también me dijeron muchos tiktokers, bueno, famosos, reconocidos. Y dije como que, chévere, también voy a aparecer ahí, es una oportunidad grandísima. y de hecho, le conté a mi mamá y mi mamá, sí, mi hijita, o sea, ella no sabía, pero sí, mamá, estoy feliz, ya, pero sí, fue súper chévere, la verdad, muy bonito. Si tuvieras que definirte en cinco palabras, ¿cuál sería? Cinco palabras. Cinco palabras. Inteligente. Ya. Divertida. Ya. Loca. Loca. Ya. Este, avispada. Y enamoradiza. Ya encontramos. Ya encontramos. esta. A ver, ¿cómo te llamas? Daniela. Una palabra. Escorpio. Soy todo el escorpio al mundo. ¿Y tú lo ves? Fretz. Una palabra. Una palabra. Resueño. Resueño. Sí, rey de todo. O sea, todos los ciclos de los estudiados son, bonitos menos escorpios. Pero, hay que decirlo. Me siento ofendidísima. Es el mejor signo. Cualquiera que diga lo contrario está mal. O sea, no es que crean los signos, pero una amiga sí me traumó con su tema de la carta astral, que es tu signo ascendente, descendente, de la derecha, de la izquierda, y que, no, era impresionante. Mira, a ellos los conocí en el semestre pasado. Ya. Y fue así súper espontáneo, porque íbamos al hospital con una amiga, y como no nos conocíamos, íbamos en el mismo carro como que para ir juntos, porque nos da miedo, en el hospital Naval y en el Teodoro. Y en el sur. Claro, entonces era como que íbamos todos. Y ahí nos subimos, estábamos Dani y una amiga que se llama Emily, Emily Teodoro, gracias por llevarse a ser. Y íbamos las tres, y de la nada, bueno, y chicas, ¿qué signos son? Si comienzas vamos a hablar, cualquier persona que se unía al grupo, de entrada, ¿qué signo eres? Chuta, es que eres vivo, no puede ser, con razón, no es que están mal, no es que no, todo bien, o sea. Ahorita, para comprobar una teoría, ¿qué opinas de los Pisces? ¿Los Pisces? Oye, o sea, mi papá es Pisces, tengo un ex que fue Pisces, y son muy caballeros, pero siempre creen que tienen la razón. O sea, son maldones. No, es así, no, discrepo en ese sentido, porque yo soy Pisces, pero no soy así. Pero, a ver, dentro de esto de los signos, tenemos 12 signos, y tenemos, en el Ecuador reconocidas 54 especialidades médicas, entonces te voy a dar la admisión de que escojas 12 especialidades médicas que se parezcan a los signos del soviaco. Oye, eso está, está complicada, pero todo es. A ver, yo creo que, Acuario. Uy, cirugía plástica, he hecho otro oso, es una mujerieva, mentirosa, cirugía plástica, de la entrada. Doctor Weibo, escucha, escucha, Pablito, Pisces? Pisces? Neuro. Neuro, sí. Digamos que sí. Cáncer. Cáncer. No son llorones, yo creo que, ¿no? Psicóloga. O sea, sí, yo creo que me iría por psicología, pero, decime especialidad. Ya, pediatría. No, vamos por pediatría. Puede ser, puede ser. Capricórnio. Urología. Ya, qué denso. O sea, lo digo porque tengo un amigo que es Capricórnio, de hecho, es el doctor Mario, en Nocelli. Ah, ya. Ya, y me dijo que le gustaba bastante eso, entonces lo asocio bastante porque le gustaba. Libra. Libra. O sea, ya, me encantan los libros. Libra, Libra. Está bien complicado. Legal, me sigue legal. Forense. Ay, perdón. Interesante. Interesante. A ver, tenemos cuatro. Géminis, los bipolares. Estoy acordándome de un doctor mío, para que no se le sea a bipolaridad. Eh, yo pensé. Ahí lo vemos en los comentarios. Ayuda, me da ninguna especialidad para... Los amigos que están ahí atrás. Géminis. Traumatología. 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 Yo lo diría más por imaginología. Todavía no sale una cosa y dentro del cuarto es otra. A ver, Virgo. Virgo. Medicina Interna. Medicina Interna. Demasiado organizada. ¿Sabes que yo conozco a muchos médicos y internistas que son virgos? Wow. Es que son demasiado organizados. Muy puntuales. Sí, son muy temáticos. Temáticos. Pero bueno, a ver, tenemos seis, ¿no? Seis, vamos con el séptimo. A ver, Scorpio. Intensivismo. Interesante. Intensivismo. Esa es una especialidad que me gusta mucho. A ver, sin embargo, no sé que me faltan cinco, pero no sé qué viene ahí. A ver, ya tenemos Scorpio, tenemos Capricornio. Es más importante. Sagitario. Sagitario. Oncología. Onco. Sí, puede ser. Onco. ¿Qué más sigue? Sigue Leo. Esas deberían hacerse modelos. Leo, Leo. Leo y pienso. ¿Sirvía general? ¿Podría ser? Me dije plástico, pero sí, puede ser general, es verdad. ¿General? Dale. ¿Démero? No, ya sé, ya sé. Dermato. Dermato. Sí, Dermato. Conozco muchos dermatos, así que, la escandela está ahí. A ver, tenemos diez ya. Faltan dos. ¿Quién nos falta? Aparta, Aries. Aries y? Y... Dermato. No, Tauro. Tauro. Aries y Tauro. Vamos con Tauro. Tauro. O sea, muy aparte, creo que es uno de los mejores signos de su vida. Creo. Discrevo, pero... No, yo he tenido buenas experiencias con los Tauro. No, pésimas experiencias con los Tauro. Pésimas, así con P mayúscula. Este... Tauro. ¿Cómo se llama esto? ¿Anátomo patología? ¿Patólogo? Patólogo, esa va bien. Creo que sí. Es que no conozco muchos Tauro que estudie... Tauro que estudie medicina. Sí, 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 sí. Trae a mis niños. Pero de ahí, como que el más cercano, probablemente no le hace. Entonces, por eso no lo asocio tanto con mi vida. Pero, digamos así, Aries, tengo un amigo, Timo, de hecho, él le gustaba emergenciología. Y por eso siempre lo asocio Bairro, con emergencia. Entonces, Aries es emergenciólogo. ¿Qué especialidad piensas seguir cuando te agradezco? O sea, digamos que ya terminas tu... 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 Viene el año de internado, viene la tesis, viene la rural. O sea, María José, una doctora de la República, del Ecuador, o como es soltera, le va a tocar con más lejano... Bueno, no puede no le toque tan lejos. Pero, después de toda esa experiencia, de los códigos rojos de las embarazadas que no quieren hacer ese control, de todo eso vas a vivir. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué te piensas especializar? Dame tu top tres de especialidades. A mí me encanta intensivismo, medicina interna, y trabajo. Eso creo yo que sería... Es que, mis amigos me conocen, me conocen trabajando. Yo creo que, a mí lo que... O sea, trabajando en el sentido de hacer deberes, de estar con un paciente, yo creo que, como que, me gusta actuar. Me gusta estar haciendo, me gusta estar ayudando. Y tengo un don con la gente de ser amable, de ser gentil. Y estas cosas, creo que son especialidades que mucha gente olvida, la humanidad que... necesita tener para la persona, o sea, para el paciente. Entonces, me gusta bastante, y de hecho, antes, traumatología era mi... O sea, mi top uno. Pero luego, yendo a... como que a las clases, ya viendo más las cosas como eran, me gustó intensivismo, o sea, veía más o menos como me hace. y aparte, yo decía, con la suerte que tengo en el amor, nunca me voy a casar, así que de paso, medicina interna y de una vez vivo en el hospital, ya no tengo que regresar a la casa. Me juro. Pero yo sí tengo suerte, la verdad. Interesante, medicina interna, intensivista, y traumatista. Por la estatura, no te lo entro. Por la estatura. El bullying. Yo también soy enano, pero, este, es complicado, porque por ejemplo, si vas a hacer una artroscopía, si vas a hacer una reducción, el porte no ayuda. Soy chiquito, ¿no? No ayuda. Yo tengo una amiga, que es la doctora Pinzón, que ella es traumato, ni un metro cincuenta y cinco, le decimos la miga. Entonces, imagínate, haciendo una reducción de la más memorable, que fue una reducción de un maxilar, una gente que, entre bromas, era un cascaso y ya habló todo. Entonces, el procedimiento de la reducción de la reducción es meter los pulgares así, perdón, meter así, jalas, colocas, y vuelves a colocar. Entonces, imagínate que la oficial me dio un metro ochenta, tuca, y mi doctora, no es cosita así como la lata, no molestarte, pero es un ejemplo, haciendo así. Ay. Tra, entonces, es cierto que el trauma con la estatura no creo que, o sea, no es que te hiciste que no puedas hacer. No, no, ya me hiciste sentir mala, pero... tienes que ser ñeque, o sea, tienes que ser duro el crossfit para que puedas hacer reducción y otras cosas. El 2022 es todo para que alguien que sea menos. En esta cuarentena creo que vamos a seguir siendo gorditos y bonitos. Tres, especialidades que odies. Yo sé que hay muchas, pero... creo que... es que en sí como tal no las odio, pero siento que no va conmigo. Digamos, eh... medicina forense solo... es como que a veces veo en los casos y me da rabia. Es como que, ¿cómo puede ser la gente tan mala para hacer esas cosas? Habla de asesinatos y etcétera, etcétera. Ya, entonces es como que no me veo haciendo eso y sufrir hasta por la pena de otras personas. Por eso no me gusta. Eh... No me gusta un neuro, la verdad. No es algo que me llame la atención que diga chuta. Y ahí... mmm... No sé, creo que esas son las dos únicas que yo te diría. ¿Te falta una? ¿Psiquiatría? De hecho... ¿Te gusta? No es que me guste pero me parece muy interesante. O sea, si quisiera tratar como para una persona... Nada que la persona no cambie. Pero, va, tienen que ser tres. Falta una. ¿Curología? ¿Gastro? No, de hecho también me parece interesante. ¿Uno? ¿Y abajo? ¿Los dos? Ah, sí, sí me parece un chero. A ver, sígueme dando ideas y yo te diría... Bueno, enumerar las especialidades tenemos a ver... a ver, ¿cardiología? Ya, eso. Claro. ¿Por qué país? Porque, ¿sabes qué? Como que, nunca me llamó la atención incluso viendo Anato 1, Anato 2, solamente... El corazón es un músculo muy interesante. No sirve para el amor, pero... A mí me ha fallado mucho. Yo recuerdo que en una de mis fundaciones de... Yo tengo una sal tan grande que cuando... Yo aprendí a hacer el electrocariograma así. Desde el pre. ¿Quiere enseñar? Y cada vez que hacía un electro y me tocaba hacer electro, sacaba un infartado, sacaba un... un parque de hormiocardio, un hormidor, un hormi3, y ya el cardiologías no. Ya no le den el electrocariograma. Yo saturaba la cardiología porque cada vez que tocaba... O sea, ¿era coincidencia? Sí. ¿Puedo haber hecho un monedio de crotereograma? Tal vez. Pero cada vez que me tocaba la huelga, sacaba cuatro o cinco casos para referencias de cardiología. El electro es súper, súper fácil. Una vez que tú dominas en los segmentos, los niveles, ya tú solo vienes haciendo más y ya sabes lo que es. Nosotros... Sufriendo. Literalmente, el doctor, cuando vimos en esa parte de cardio, nos dio una clase no te miento. Fueron... Habrán sido unas cien diapositivas. Nos las metió en tres minutos, sin exagerarte. Mi amiga tomó una foto así rapidísimo de todas las diapositivas que pasaba. Y él, como es cardiólogo, y era... ¿Qué otra especialidad era el doctor? Era... Intensista, también intensista. Creo que era intensista. Sí. No recuerdo muy bien, pero la cosa es que ese hombre era un crack. O sea, es un crack. Mis respetos para el doctor Guardero. Ah, el doctor Guardero. Claro. Ah, el doctor Guardero. Ah, el doctor Guardero. No, pero es... Se ha escuchado bien. No he tenido la gracia de conocerlo o me he enseñado a trabajar muy bien, pero sí se ha escuchado. Buenas y malas. Es muy, 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 muy buena la plena. Pero fue muy rápido para nosotros. Claro que después sí se tomaba el tiempo de explicarnos bien, pero ya, pues, o sea, todavía nos falta un poquito mejorar eso, pero de ahí mi respeto por todo. Aquí abajo en el enlace les voy a dejar un canal de YouTube de un cariélago que en paz descanse, falleció, pero es un cariélago mexicano que tiene cuatro videos de YouTube de cuatro minutos que explica todo lo básico de EKG y eso me salvó a mí hace cinco años atrás y cada vez que alguien me preguntaba y esa descanología también, mira ese video. Es tan explicativo que te explica las ondas, los mentores, todo. Perfecto. Ojalá no se haya muerto, pero bueno, vamos a poder hacer más. A ver, vamos con el siguiente tema, el empoderamiento de la mujer en medicina como estudiante, ¿cómo lo ves? Mira, tengo amigas que son de todo. Tengo amigas que son de todo. Especifico, porque ahora hay que especificar todo. Tengo amigas que son bits, amigas que son lesbianas, tengo amigas que son cosas. Son feministas hasta la muerte. Yo, la verdad, nunca he sido muy partidaria de decir, sí soy feminista, obviamente apoyo lo que es justo. Y muchas veces creo que se confunden porque hay hombres que se lo toman muy a pecho y dicen, tú, porque eres feminista piensas eso, pero los hombres también tenemos derecho a tal vaina. Tú, nadie dijo que no tienes el derecho. Simplemente te están recalcando lo que ellos pueden hacer. Ahora, también creo que debería ser equitativo. O sea, yo, la verdad, no me voy tanto por el camino de sí soy feminista y toda la vaina. Más bien, yo considero que ya depende de los valores de la persona y de ser, como te digo, esa parte de igualdad entre ambos. Ya. No me voy, yo digo, la mujer siempre ha tenido poder. Ahora, que lo haya sacado y mostrado el mundo es diferente. Pero de ahí no es que estamos en una época o en un tiempo en el que la mujer tiene que sobresalir. La mujer siempre fue lo que fue, el hombre fue lo que fue siempre. La cosa es cuando brilla cuando quiere sacar eso. Si hubiera sido todo al revés, si hubiera sido la mujer la fuente de todo al principio o no, bueno, o sea, como lo quieren decir y el hombre saliera ahora y dijera como que yo también puedo, lo mismo diría. O sea, tipo, es la época en la que cada quien brilla, más no un género en específico. por eso no creo tanto en el empoderamiento de tal género de quien sale más, quien sale menos, quien está brillando, no, eso ya depende de cada persona. Wow, profundo, muy, muy, muy profundo. Deeply. ¿Qué opinas de nuestra sociedad? ¿Cómo parece? Eso es una pregunta muy amplia. ¿Qué opino en qué aspecto? Hablamos de un marco general. ¿Qué opinas de nuestra sociedad? ¿Genéricos? Para que no haya su comida, humanamente. Creo que estamos, somos muy superficiales y digo somos porque también me incluyo, así dijo una vez un doctor, no hay que poner de mal a otras personas y no uno también incluye. Entonces, creo que somos muy superficiales en muchas cosas, le damos importancia a cosas que realmente son mi acaso. Entonces, por esa misma importancia a cosas materiales es que no valoramos a las amistades que tenemos enfrente y que realmente, o bueno, las cosas emocionales y sentimentales que podemos tener con el resto. Hay gente a la que le importa más hasta que la gente, o sea, que sus amigos cuenten las monedas para ir a pagar algo o quién pone más para trago o quién tiene los mejores zapatos y eso es algo que he visto muchísimo, no solo por decir, ay, en San Brondón que son en... No, es en todos lados. He visto un sinnúmero de personas que lo primero que están pensando es, ay, ese mal es... ese mal es tal, o se degradan por la clase, voy a hacer así, clase social, porque no creo que eso tampoco, pero las hacen de menos y todo es por marcas, por plata, por tonteras que realmente ni siquiera interesan. Entonces, creo que eso nos está destruyendo mucho porque no estamos apreciando lo que realmente tenemos delante, que son los valores como personas y los que tenemos al lado. Miren, miren así, miren así, lloremos. Para los que no saben contexto, tratan sus amigos tan largo del mensaje, que están diciendo más lindos, pero continuamos, te escuchamos. Entonces, no puedo decir que hay cosas malas como tal, tampoco puedo decir que hay cosas muy buenas, solo puedo decir que pasan cosas, porque así como han habido experiencias malas, también he tenido experiencias muy buenas para la gente, entonces no puedo generalizar, pero como te digo, creo que ese sería el principal problema de la sociedad ahora y de hecho hay un libro excelente que se llama De animales a dioses, en el que explica, no voy a ir a un largo comienzo, pero explicaba que lo que nos va a destruir como humanidad es la lengua, o sea, el lenguaje humano, porque nosotros nos llegamos a entender y a comprender por eso y eso es lo mismo que crear conflictos. entonces tengan cuidado con lo que dicen y con lo que expresan. Una vez mi papá me dijo no existen mejores amigos y yo le refuté eso porque dije es mentira, si hay los mejores amigos, hay personas buenas, pero uno no sabe cuándo alguien va a cambiar de perspectiva, un día tú crees estar arriba y luego estás abajo, un día piensas una cosa y luego el otro piensas otra. entonces la confianza principalmente en uno mismo, en saber que estás haciendo las cosas bien, más no en esperar que otras personas te resuelvan los problemas o que pienses que van a ser siempre buenos contigo, siempre cuidarse de uno mismo con eso. Entonces, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años crees que tienes? Wow, si el vuelo me falla, cuando hicimos el artículo de la revista el año pasado, tenías 20 años, 10, no me acuerdo tu fecha de cumpleaños, pero asumo que sí, te dices 20, porque recién iniciamos el año, no, o sea, ya eres legal de todo el mundo. Sí, gracias, hace lo mismo, sí, eres legal de todo el mundo. El 30 de octubre cumplo, 30 de octubre. Iba a ser bruja, pero mi mami no me dejó. ¿Qué pasó ahí? Bueno, clique, clique en los comentarios. A ver, ya sabemos un poquito de María José, sabemos un poco más de su aspecto como líder estudiantil, como estudiante de medicina, como escritora, vamos como creadora de contenido. ¿Cuáles son tus planes para el 2022? Sinceramente, o sea, contenido en redes sociales o también... Como creadora de contenido, recuerda que creadora de contenido no solamente son redes sociales, sino puede ser un tipo de plan, ¿de acuerdo? Bueno, yo estoy ahorita haciendo un nuevo libro. Hice una guía con una amiga, saludos, carita, que era de farmacología y de hecho estaba pensando en sacarla, es como un comprenio de Katsu. Y es muy bueno entenderle. Una de mis metas, ahora para el 2022, era sacarlo y estoy sacando otro libro que de hecho me parece espectacular porque es de una... de mi banda favorita, de hecho. Va a ser tipo un musical, pero en el libro, así tipo Gris, con todas las canciones de... Ya. Pero de Katsu, es mi banda. Y de ahí, respecto a las redes, este, creo que al menos por ahora me voy a dar un break, pero como te digo, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar pasado. Entonces, tendría que ver más o menos qué se me viene a la cabeza, qué experiencias tengo, porque la plena... En 2022 nos ha sorprendido a toditos como no tienes idea. O sea, yo cerré con brocha de oro en la plena. Entonces, yo creo que tengo que ver qué me va a pasar para saber qué voy a creer, porque me pasa un desgracias, nos pasa un desgracias. Entonces, dependiendo de eso, voy a ir improvisando, pero de ahí mis proyectos personales o ya más serios serían que... No solo un libro, de hecho, era una sorpresa que tenía ahora mis bandas, pero ya te digo, iba a sacar dos libros. Este, uno de ellos iba a ser mi base a las experiencias del siglo pasado, de la universidad, de cómo llegamos, todos los dramas, todo... el romance, las tristezas... ¿Tres anatomites? No, 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 eso es falso, eso es falso, no es en caso. Bueno fue. Bueno fue. No, mentira. Este, y bueno, estaba también, estaba trabajando en unas cosas, o sea, para ganar plata, porque como... Aquí somos un grupo el que nos encanta ir a escalar cerros, irnos a hacer trekking, a, no sé, lo que sea. Un día, yo le dije a mi papá, así tipo, papi, me quiero ir a Manta con mis amigos, ¿cómo vamos a ir? Papi, no, no te vas a ir, porque está peligroso, justo pasó esto, ese problema, y yo tipo, pero porque yo me quiero ir, no, no te vas a ir, pues usted está detrás, lo llamo saliendo, ya, o sea, supuestamente yo me iba a regresar a marchar a la vida, y a mi papá, que me esté, no, a Manta, ¿qué? ¿cómo que te digo? Sí, papi, ya la vida es uno, tú una vez te levantaste en el arroz con un amigo, así chupando en el barco, así, no importa, y mi papi, bueno, ya, no, no me dijo nada, porque era igualito, así, y ya, pues, o sea, prácticamente eso, voy a, de aquí ya vamos, tú sabes. Respecto a los proyectos personales, este, yo me compré un carro hace, ¿no? más o menos, pero es un clásico, entonces estaba ahorrando para comprarme otro, ya para mí, para venir acá, voy aquí, estaba trabajando para eso, y, bueno, más que todo el estudio, estoy ahorita bien ubicada en eso, pero, voy a seguir tratando de mantenerme activo en todas las redes, ¿has recibido burlas por ser de la UES? porque sí, hacemos bullying a los laudos. Efe, no diré, este, la verdad, directamente no, una vez estaba con un amigo en el hospital de CEUS, y, pero estábamos, pero estábamos, ajá, exacto, y estábamos solo ayudando, ayudando a un doctor, que me acordé, me sé de gracias a todos, y estábamos como que decíamos, ¿en qué le podemos ayudar? y decíamos, déjenos practicar, queríamos aprender, ay, ya vean con una señorita que está en trauma, bueno, vamos, y la man, era una chica del estatal, no, no recuerdo su nombre, la verdad, pero es muy buena gente, muy, muy buena gente, y ella nos estaba explicando que a los chicos de la OES les hacían bullying, que les decían que no sabían, que somos anuñados, bla, 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 y nosotros como que, ah, qué chévere, nosotros somos de la OES, solo para comentarte, y la man se quedó así, uy, perdón, pero no, de ahí, solamente, nunca se refirió mal, sino que decía que el resto de personas hacía eso, pero en realidad nunca nos dijo nada directamente malo, esa fue la única vez que escuché, de ahí en los tres años que llevo, sí, tres años que llevo, no he escuchado nada, aquí en Freddy, nomás que, si nos decían enteras a veces, que la UG, que es mejor, que se quede, pero ya, pues, solo porque se cambió, solo porque se cambió, a ver, por historia, la Universidad de Guayaquil es una de las mejores facultades de la Universidad de la Universidad de México, por historia, por tecnología, la UGES, por tradición elitista, la católica, Hablemos de Guayaquil Las cosas como son Y el que no Ahí debatimos en los comentarios A ver Aquí viene algo interesante Siento tú de la UES Pero ponen Entre comillas Bueno en fin Ustedes me entienden Yo he sentido rara por hacer el provincia El famoso provinciano El que tiene la casa sola El que tiene No tiene padres Sino que tiene la casa a disposición Para los mataderos Rafa Pregúntale En todas nuestras salidas Van las músicas Las músicas Estoy tonta Están las canciones patronales Y creo que han sido Las mejores salidas Que hemos tenido en la vida Que me voy a sentir rara Si es mi tierra O sea Ponemos ahí en vida Ponemos la primera colorada Todo Y todos están disfrutando al máximo Entonces Cuando todo se siente bien ¿Cómo me voy a sentir rara? Yo Es mi tierra Además Provincias Son 24 Y Guayas También es una Así que Todos somos de provincia Legalmente Así que no me vengan con cosas A ver Vamos con un poco más De romanticismo Por ahora No tengo que decirme No digo que no me interesa Saber la vida de las personas Por si acaso Lo dejo claro ¿Qué serie médica Te gusta más Y qué serie médica Odias más? La única que he visto Ha sido Grace Y ni siquiera la terminé Le dije a mi mamá Por haber un día Y Me alcancé a ver Hace la quinta temporada Cuando yo me levanté La mamá ya estaba Por la octava Entonces Realmente me aviso Pero me llamó mucho La atención Esta de ¿De Goose a la? No De Goose Doctor Ah de Goose Doctor Creo que esa Es muy chévere No me la he visto Pero he visto Hace en TikTok Como que Me cae No la he visto Perdón Estudio Yo soy estudio No estoy viendo series En ocasiones Mira Lo que tú ves En lo que ven ustedes En las series Médicas El 20% pasa En la LP pasa el 100% Pero en las historias Y todo eso Pasan 20% La diferencia De New Amsterdam Es que No lo ves Desde el punto de vista Médico Sino ves Desde el punto Del saludista Del administrador De servicios de salud Max Goodwin Es el director médico Del hospital Aquí en Cuartonix Existe lo mismo Que es el director médico De las unidades De mayor capacidad Hablamos de hospitales Generales Especialidades Especializados De más de 70 capas Que ya cuentan Con el director médico Estos directores médicos Son como que Los gerentes Pero en la parte médica Y hoy ven De un estatus En el que se olvidan Que son médicos Se olvidan De que tienen que Tener pacientes Y Max Lo que les hace Es recordar Que nosotros Nos debemos A los pacientes Te la recomiendo Muy muy buena Ya está la cuarta temporada Vayan a verla En el estatus Estatus Portocíname Pero bueno ¿Qué piensas De Mary D. Grey? Mary D. En algunas cosas Se me identificaba En especial Cuando me rompí El corazón O sea Literalmente De hecho El otro día Estaba hablando De una amiga Y estábamos diciendo Tipo Tú me rompiste El corazón Y yo no exijo Perdón Por cómo reparo Algo que tú rompiste Y fue como que Bro Ay, ya está La serie O que digo Es la prenda Y O sea Como que En ese ámbito Sí De ahí Como que El resto de problemas Todos tenemos problemas Solo que creo Que cada uno Se encapsula De la manera Que quiere Y de hecho Yo pensaba Que ya tenía Esta velidad emocional Pero mira Mira lo que pasa No O sea Es lo que te digo Creo que coincido En algunas cosas Que sería La parte amorosa Ojalá Ojalá Me pase Ese globo De Como que De resurgir Y estar bien Pero De ahí Todo tranquilo Creo yo O sea Me parece Que Cada quien Tiene sus problemas Y cada quien Escoge como Arreglarlo Wow Profundo Muy 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 Profundo A ver Como esto es algo De redes O sea Hay un poquito De dinámicas De redes sociales Cazar, matar o besar Si conoces A los tiktokers De Ecuador Como decimos Algunos 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 Tendrías que mostrar La foto Para si te Un celular No voy a revisar Whatsapp Para sacar ¿No? El tuyo El mío No toques A ver Vamos con Vamos a Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo A ver Carlos Lodos Casa Siento que me va a matar Nuestro querido Dos weapons Ok No importa No importa Que tengan novia Eso es un juego Por sacarse Si de si Yo también No importa Que tengan novia No importa Que tengan novia Y nuestro querido amigo Misu Papel Escavillero Ok Ya Cazar, matalo Dezar A ver Gracias No me acuerdo los nombres Pero te me las decimos Carlos Lodor Pablo Armas O Dr. Weibull Como se lo conoce Y papel escavillero Misu A ver Yo creo que Cazarme Con Carlos Siento que es súper tierno Besar Al doctor Es un lugar Plástico Por eso mismo Dije besar No casarme Porque hace cachorro A toda la vida Y matarlo Papeles Cayeron Misu Bailas Entonces vamos a acompañar Ahora En la siguiente dinámica Vamos a acompañar Ahora a María José Durante todo Durante todo un día A nivel gastronómico Te voy a dar Las dos opciones Y tú vas a elegir Ok Piensa bien Lo que vas a responder Ok Ya Entonces nos levantamos En la mañana Y tenemos Bolón mixto Con jugo de listec Y un bonito así Versus Encebollado Con Coca-Cola Chifre Y pavo No, no No necesito pensar En el cebollado En el cebollado En vida Segura Segurísimo Con jugo de listec El encebollado Es vida Me callé Me callé Vamos a ir A la media mañana A la media mañana Como el polón Se dice A las once A la media mañana Y tenemos Una empanadita De verde O una empanada De viento La salagaría Le dejas así De verde Verde Ay si le hago Al verde Si yo no comí el bolón De la mañana De la mañana Me conmoverá en la tarde Vamos a la hora Del almuerzo Y tenemos Caldo de volar Ok Versus caldo de pata Ayau 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 Caldo de pata ¿Segura? Se me dio serrana El caldo de pata Se me dio serrana El caldo de pata Se me lanzaban El caldo de pata Así que sí Caldo de pata Bien Bien De seco O segundo Un plato fuerte Como se lo reconozca Tenemos Tenemos El seco de pollo De florella ¿Te gusta el seco de pollo? Seco de pollo Y tenemos Un cuicito asado Con papa Chucrito y motel Seco Seco ¿Te gusta el cuy? He probado el cuy Pero Tan cerrano no soy O sea Tan cerrano no soy Los amigos La recuperamos No, no El seco El seco El seco Bien Vamos con la media tarde Y aquí viene una polémica muy grande ¿Qué team eres? Salchipapa O papi pollo Me van a matar hate Pero maldito aquí Una cosa Y salir lo que va a dar Es que Es sorprendente Lo que voy a decir Me van a mandar hate Porque A mi no me gustan las papas Yo no como papas Todos mis fans saben Pero Creo que salchipapa En todo caso Solo las comería con madres O sea Salchipapa Pero en realidad No como papas Nunca No se trata Marrope Tampoco No se Sabes que nunca me he gustado Pero si tuviera que ir a trabajar Salchipapa Bueno Me he decepcionado aquí Puedes irte por favor A ver Vamos con la Con la Con la Con la merienda Y tenemos Arroz con menestra De frescor Con la proteína de tu preferencia La que más te guste La proteína Yo Versus Moro Y la proteína de tu preferencia Arroz ¿Sabes que es lo más chistoso de todo eso? Que Me preguntas todas las comidas Como si yo comiera algo Yo como una vez al día Es lo peor de todo Yo como una vez Ay Sabes una cosa Hay un lugar demasiado rico En Machala Si no soy Machala Por si acaso Que Se llama Mandis ¿Has probado? Es delicioso Creo que solo por eso Por irme a pegar Un plato De Mandis Arroz con menestra Y ¿Cómo se me ha ido a Mofi? ¿No? Me voy por el Arroz con menestra Pero ahí el moro Es También Exquisito Así que Pero ya Tengo fe Con Mandis Tengo amor Así Bien Empezamos con el pecado nocturno El pecado hace el pecadito Ahí No, todavía no vamos Con el coche Al mismo Espera otro tipo Ay no Vamos con el pecado nocturno Y tenemos Alitas Versus sushi Chuchi ¿Cómo me van a hacer eso? Alitas o sushi Me van a dejar botando Me van a dejar botando Ay Es que Depende Aquí si viene un depende Muy importante Y es ¿Qué salsa tienen las alitas? Alitas Nada más No Chuchi Necesito alitas Y que me especifiques las salsas Entonces el programa es una múfalo Porque las hongas las come todo el mundo Yo me gusta la honga Honga y si Entonces hongas y múfalo con rollito california Cormisimo Me refiero Ay no sé Creo que si me voy por el sushi Si me voy por el sushi Chico No me acuerdo Perdón A ver Última palabra No sé Estoy complicada Grábenla para que cuando Venga a comer ¿Qué dijiste que te gusta? Es que cuando estaba en primer ciclo Y teníamos hambre Siempre lo que pedimos Pedíamos sushi Y pedían 60 rollos de sushi Y íbamos comiendo Después Mi mejor amigo Se llama Rodri Rodri Te adoro Siempre Unas alitas Así Pegan Bueno Entonces no sé cuál Porque con ambas Pasé muy buenos momentos No No es algo Es una decisión fácil Pero Creo que sí No es una decisión muy fácil Pero sí No es una empresa Que poco ecuatoriana De tu parque Pero bueno Sushi Pero vamos Vamos por el alcohol Es una materia Que viene de la carrera Cómo beber En momentos de crisis Después les explicaré Algunas recetas Empezamos con lo básico Club verde Corona 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 Genica Corona Corona Tequila 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 o vodka Tequila Tequila o ron Tequila 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 o whisky Tequila Estoy como John Mayer Así Yo me quito lo mismo Tequila Jager Master Jager Jager Aguardiente Aguardiente Pájaro azul Aguardiente Aguardiente Switch El switch te deja ciego Aguardiente 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 Vino Yo soy chica vino Es uno de mis trabajos favoritos ¿Cachan que pasó de la corona Al tequila Al jardín Y terminamos en miedo ¿Qué es esa combinación? Déjame decirte A mejor te preguntes Mis amigos todos son Son foráneos ¿Has probado el 24-7? Morí, morí Quedé ciego Eso es de dudosa procedencia No tiene ni registro Y entonces Que corricho te mata Me voy a morir Que se me haga 24-7 No sé, pero Yo te digo Mi mejor amigo es de Río Ángar Yo nunca he visto Que chupen tan duro Norteño Norteño, qué rico Norteño, lo que quieres Ese man te toma Y se lo pasa como agua Hasta el agua de la piscina Se estaba tomando el otro día Bueno, no sé ya La exhibiste No es exhibiste Qué bueno que no sabemos Que se llama Y que está en el paralelo A ver Dando ya a la última parte Vamos con las preguntas Más reflexivas Pero no sin antes Pero hacer una pregunta Del millón Cuando subí El pequeño spot publicitario Que íbamos a grabar Todos hicieron una misma pregunta ¿Maria José tiene novio o no? Inclusivo un innombrable ¿Qué? No, de seguidita el chico Me molteó Yo quiero saber Del sector Y me molte No, solo fueron dos chicos Que son fiel seguidores de mí Pregunta Tienes o no tienes Peores nada Basil Julito ¿Tantos nombres que hay? Ya se acabó el tiempo Muchachos, muchas gracias A ver Este Solo es sí o no No queremos Si estás conociendo Con alguien Estás conociendo Porque no somos chismosos aquí Solo queremos saber ¿Estás con alguien Sí o no? No Ya, suficiente No Suficiente Suficiente Nosotros no somos frágil A ver Cabe recalcar La mía como te vende ¿Cómo te vende? ¡Está loca! También puedo recalcar ¿Te vende? ¡Loca acá! No, no No, no No te digo que yo Yo en el amor Soy un idiota No, no Por la cara de tu amiga Te vuelve a preguntar Última palabra No Segura Segurísima Segurísima Porque yo aquí tengo una foto A ver Es que eso sí Tú lo creí Muéstramelo Muéstramelo ¿Cuánto hay? Dice de ¡Oh! Mira aquí Voy a hacer la de esta A ver Vamos entrando ya A las preguntas pasadas Ya nos rimos un ratito ¿Cuál es el prototipo De hombre Idóneo Para conquistar tu corazón? No perfecto Porque los hombres perfectos No existen Son las mujeres Que lo idealizan Pero ¿Cuál sería el prototipo De hombre Idóneo para ti? Que no se acuagre No mentira Paro Paro Este Este Yo creo que Siempre me fijo Primero en que sea Interimente Que sea muy pilas No me gustan Los hombres babos Ni compromisas No me gustan Las personas que Bueno En general Los hombres que Quieren que les hagan todo Me gusta Que sean Independientes Que Sepan lo que valen Que sean decididos Porque no hay Nada más feo Que un hombre Que tenga perdiendo El tiempo Y que No sepa Lo que quiere Tiene que ser Un hombre Que O sea Que realmente Tenga claras Sus prioridades En todo También Ahora Si hablamos De físico O Todo En general Te podría decir Si me gustan Los hombres altos Pero negros Pero Tu ves Mis gustos Tu ves Mis ex Y dices Como que Ninguno se parece Entonces Iba a decir No hay No hay Una concordancia En eso Entonces yo creo Que es más La personalidad Me gusta La gente Que es profunda En general Hay un hombre Que sea profundo Que no tenga Miedo De expresar También Sus sentimientos Porque como te digo Yo soy muy difícil Para expresarme Y necesito Que también Me lo den Para yo poder hablar Como un feedback Exacto Este Y yo sinceramente Nunca he puesto Cachos Jamás Y de Que te digan Quizás Nunca he puesto Nunca Confirmada Ya confirmada Me han puesto Eso sí Pero lo que te puedo decir Es que nunca he puesto Porque ya viví La experiencia Y el dolor Entonces A mí me hacen Una y nunca más O sea Ya Ahí bueno Entonces Tiene que ser Un hombre sincero Por eso te digo Y recalco Que sepa Lo que quiere Porque yo no puedo Estar dependiendo De alguien Que me diga Un día sí Luego otro no O te quiero a ti Pero también la quiero a ella Más claro Las quiero a las dos Loco Saluda O sea Chao Eso principalmente Me gusta que sean caballeros Pero Y la caballería Por así decirlo No se mide solamente En los detalles Sino también En cómo afrontas los problemas Porque la comunicación Para mí Eso es algo que siempre Le decía a mi mejor amigo Cuando entró con su pelada Si algo te molesta Ábralo Porque cuando no hay comunicación Empiezan los problemas Entonces Ser caballero Implica Solucionar los problemas Hablándolo Bien Y con respeto Cuando una relación Obviamente te vas a decirle Oye Ese es pendejo Alguna vez así Llega en confianza Pero cuando tú ya Te pasas de esos niveles Empiezan a gritos Empiezan a tratar mal Empiezas a acusar De que está Como otro mal O otra mal Ahí empiezan los problemas Entonces yo creo que Ser caballero Corresponde bastante En cómo tratas A tu pelada Dependiendo de los problemas Que tienen Creo que eso principalmente Y como te digo Hombres inteligentes O sea Y no me refiero A que tengan buenas notas Que sean pilas No Que sepan Cómo solucionar las cosas A mí no me interesa Un hombre que venga Estarse quejando Todos los días De los problemas Que tiene en la casa Loco Si tienes problemas Soluciones Soluciones No esperar a que tu pelada Te diga qué hacer Y qué no O sea Avanzas No retrocedas ¿Qué pasó? No sé ¿Estás bien? Me llegó La fuerte La fuerte A ver En base a eso ¿Quién es un hombre Que sea decidido? Quien hace una pregunta Que no estaba en el formato Pero tengo la curiosidad Si viene un hombre Y te dice Es que me gustas mucho Pero no quiero nada serio Solo que sea Agénito afectivo Para no decir la palabra Porque si no Me distanciera en el video Yo no sé qué es eso No, André Bueno O sea El mal es claro Te dice lo que quiere Ya Sí O sea Todo bien Mientras a mí me aclaran las cosas Porque si no No me gusta Que me estén calentando La oreja Con cosas bonitas Que me ilusionen Que me hagan creer Que hay un futuro Que me están proyectando Para el futuro Y luego Chao Si quieres solamente eso Vamos a eso Y ya está Si quieres vacilarse Lo vacilemos Listo Pero no confundas A las personas O sea Ser claro Con lo que quieres Así que Sí O sea Eso es ser un hombre Decidido Para mí Interesante En este momento Si tuvieras la oportunidad De retroceder En una parte De tu vida Sea un momento difícil Bonito O complejo ¿Qué te gustaría retroceder? Espero que para cambiarlo Para que no pase Para volverlo a vivir Para volverlo a vivir Nunca había escuchado eso Peor en medicina Pero No Fue Fue la mejor experiencia De nuestras vidas ¿Qué cambiarías De la Majo del 2021 Para la Majo del 2022? Así que Asúntate Lo que cambiaría sería Volver a ser la Majo En cambio del 2019 ¿Quién es la Majo del 2019? Antes yo no O sea Era muy Aparte con mis sentimientos No era tan emotiva No me involucraba Tanto con las personas Amaba mi soledad Me gustaba estar sola No me molestaba Ahora en cambio Es como que Tengo que sí o sí Estudiar con alguien Hablar con alguien Por teléfono Así sea Para contarle Que casi me caí O que se me fue el agua En la casa el otro día Cuando estaba yéndome la U Cosas súper pequeñas Pero que para mí Son parte de mi día a día Y que necesito compartir Antes Era Ni más o menos de nada Y solo yo Y disfrutaba de eso Entonces Quisiera Poder recuperar Ese amor Por mi soledad Como que Amar de nuevo Solo yo No por otra persona Es que es un proceso Es un proceso Amar tu propia soledad En el sentido De que lo disfrutas Y una vez que disfrutas Tu soledad Creerme que cualquier persona Que llegue a tu vida Le va a costar Moverte el piso Porque Te conoces Te amas como eres Aprecias como eres Y si algo no suma ¿Por qué no resta? La cosa es que Eso te digo Quisiera volver a ser la amada En el 2019 Porque A mí me encantaba estar sola Yo no tenía ningún problema Es más Yo en Machala Vivía en mi finca Y también tenía Mi departamento en Machala Porque A veces Tenía que ir a los conservatorios De música Y me quedaba De más allá Entonces Cuando ya entré a la U Y estaba estudiando Me quedaba en el departamento La semana de exámenes Sola O casi un mes antes Porque no tenía señal En la finca Etcétera, etcétera Y Me gustaba estar sola Y lo disfrutaba Y no necesariamente Tenía que estar hablando Con mis amigos Por teléfono Y con alguien Que me estuviera molestando Era algo que yo Con lo que me sentía bien Y luego ya Como que eso cambió Y me fui Avivinando Y fui siendo Más humana Más De verdad Yo no pasaba con nadie Mis amigos Tengo unas preguntas En el pre O cualquier cosa Y yo estaba así Y todo el mundo pensaba Que a mí me caían mal Pero porque Pasaba amargada No es amargada Siento que No Solo no tenía razón De estar ahí No Solo estaba quieta Solo yo Y eso lo cambió bastante Comencé a ser más amigable Más amistosa Más Más la majita de ahora Más gente Como se dice En nuestro mundo Más gente Si le dieras A esa persona ¿Qué mensaje le diría? Puede ser A una mina O a mí O a un fan Que le diera Exacto Más gente ¿Qué mensaje le dirías A esa persona Mirándole a la cara? Te veas Te parto Te amo No, gracias Te deseamos Bueno Este Creo que Una frase muy bonita Es la de La universidad Mismo Que dice Que no avanzar Es retroceder Entonces El pasado En el pasado Vive El presente Y aprovecha Al máximo O sea Vive Tu vida Tu vida Vive al máximo Cada día Como si fuera El último Disfruta Cada día Y no te estances En el pasado Disfruta El presente Y ya El futuro Te va a ser Que tierno Y ya la amiga Está así Como Es más Se lo mando Ahorita Vamos a entrar A las últimas Top 3 De las preguntas Y la primera Pregunta Es Majo Si tuvieras La oportunidad De Eliminar Algo Muy negativo De tu vida ¿Qué sería Y por qué? No puedo hablar Algo muy negativo De tu vida Creo que La mala A veces La mala relación Con mi hermano Y Las veces Mira Yo soy partidaria De que Todas las personas Cometen errores Y que nadie es perfecto Y que Perdón Same Dios Pero disculpa O sea Todo el mundo Tiene que tener Ingreso En su disculpa Pero Algo que A mi me pasa Es que Yo no puedo Odiar a nadie O sea Soy súper pacífica Es más O sea Alguien que En algún momento Me hizo alguna tontera Al día siguiente Ya sé O sea Claro Necesito mi tiempo Pero no estoy bien Entonces creo que Algo que Debería borrar Negativo Sería Esa facilidad De Querer tanto O de Ser muy pasiva Aparte Porque Esto te lo digo Con la relación Con mi hermana Porque mi hermana Me ha hecho Maldades Pero hasta Te decir basta Y aún así Es como Niñaña Y no solo Porque sea Niñaña Sino porque Es parte de mí Ser así Como que No guardo rencores Y estoy Tranquila Y fresca Por la vida Pero a la larga Eso es permitir Que la gente Te siga Haciendo daño O sea Porque dice Ah No Más fue súper Fresca No la voy a portar Hay que seguir Haciendo Tonteras Entonces Creo que eso Es algo bueno Pero a la vez Malo No sé Si lo cambiaría Por completo La mala relación Con mi hermana Sí Porque claro Tienes cosas buenas Y me está gustando Pero No es exactamente La relación Que yo quisiera Llevar con ella La verdad Quisiera tener Más apego Más amistad Y todo Pero creo que eso Vale Segunda pregunta Si tuviste la oportunidad De decirle Un concepto A tus seguidores A tus seguidores A tus seguidores De las redes sociales Que le dices Un consejo Dependería del contexto De la situación emocional Que estén pasando Pero Creo yo Que Les diría que Miles de veces Les van a decir Que el dolor Se pasa Con el tiempo Pero No es así O sea Hay dolores Que pueden durar años Hay pérdidas Que pueden afectarte Toda la vida Ya sea la muerte De un familiar De un amigo Etcétera Yo les diría Que no traten De evadir El dolor Que tienen Por la pérdida O por la situación Que hayan pasado Porque a la larga Es eso Alargar el dolor Entonces Vivan Su Duelo O sea Sientan Lo que deben Sentir En el momento Si tienen Que llorar Lloren No está mal Si se sienten mal Siéntanse mal Si quieren hablar Con alguien Ábrenlo Si necesitan ayuda Salud mental Búsquenla Créanme Que es demasiado importante Pero No retracen El dolor Que una mente Ocupada No extraña a nadie No O sea Es verdad No vas a extrañar A alguien Pero a la larga Solamente estás Como dije Estás alargando El dolor Porque Si No estás extrañando Y el rato Que dejes de hacer Las cosas ¿Qué va a pasar? Lo vas a pensar Entonces Vivan su duelo En el momento Sientan lo que tengan Que sentir Que les duela Lo que tenga que doler Y van a ver Que ahí sí Va a ser Con el tiempo Que va a deslumir El dolor Profundo Profundo Soy escritor Soy escritora Para cerrar Las preguntas Preguntonas ¿Cuál es La mejor Experiencia Que has tenido En redes sociales? La Ok La mejor Experiencia Voy a decir Dos Una Fue En Michelazo Que estuve Porque Fue de la nada Si un amigo Me llamó Que estaba En representación Era algo De jóvenes Creo Me dijo Mamo Quiero que estés El sábado No me acuerdo Quiero que estés El sábado En el Michelazo Este Porque te nominamos Como parte En representación De la cultura Ecuatoriana Y yo ¿Qué? Me quedé sin fría ¿Cómo? Vas a estar sentada Con Lazo En la mesa Yo Voy De una Cuando subí eso Me hice el TikTok Con Lazo Fue Fue Súper Chévere Porque A la final Tú te das cuenta Que estés tratando Con una persona No con un famoso Una autoridad Nada Es solo una persona Y disfrutas De una conversación Que no tiene nada Que ver con política O sea Realmente estás hablando Con un ser humano Entonces Cuando hice el video El TikTok En el que me grabé con él Fue súper chévere Porque dije Como que Estoy disfrutando esto Como si fuera mi amigo Normalmente hago eso Cuando conozco Todas las amistades Como que ya Agregamos un video Así todo Fue exactamente igual Y eso fue Lo que las personas Me estaban comentando O que lo sintieron así Entonces Eso fue como que Lo más chévere Y otra fue Una de las cosas Más locas Que hice Porque no sé mucho De hacer El TikTok en público Pero una fue En el parque de Machala En el que iba a hacer Un TikTok con una amiga Ese que Tiene como 1.7 millones de vistas Que estaba Demasiado bacán Eso me emocionó full En el que decía Cuando es la primera cita Y te dice que es médico Y salgo corriendo Fue loquísimo Porque Todos los guardias Del parque Me quedaron viendo Con una cara Y esta niña Que le pasa Está loca Y luego se hizo viral Y fue gente que me dijo Yo te vi en el parque Corriendo Por eso fue Súper chévere Creo que son Los dos más Más bonitos Vale, vale Hemos conocido Un poco de De Majito Así que Por aquí Por aquí abajo En la descripción Voy a dar Las redes sociales De Majito Y el link Para que quieran A ver En el libro En un Wattpad En las libras Onde están Porque aún tengo El mensaje Donde está disponible Entre mar y las estrellas Como se llama Entre las estrellas Bueno El resultado es el mismo Ahí está Vamos con la última pregunta de base ¿Qué opinas De mi página Y qué le cambian Me encanta tu página Me parece súper Colorida En realidad No le cambiaría nada La verdad Sé que está muy bien La dinámica O sea Todos los mensajes Los tiktokers Hasta los diseños Todo súper creativo Me parece súper bien Te puedo decir Que Lo que le cambiaría Es que suba más fotos mías Para que sea Más bonita Pero No Está perfecta La verdad Está muy bonita De hecho Cuando mis amigos Me preguntaron Les dije Mira esto Es súper chévere Y estaba todo colorido ¿Qué hacen? Ahí te comentaron Me vas a seguir Pero no Está muy chévere Te felicito por eso La verdad Porque cuesta Bastante trabajo Estar Bastante tiempo Metido en redes sociales Y saber Cómo llamar O captar la atención Del público Entonces Y lo has logrado muy bien Y mezclarlo Con la práctica hospitalaria Sí A ver Más con la libertad Más crack Todo Pero bueno Gracias majito Por venir Por tomarte el tiempo Por tomarte una Una chela Ya sabes Lo auspície Estamos aquí Tomando Un poquito de Cerveza Para quitar el chuchaki Y la mía Andaba De farra noche Es mentira No te creen ¿No? De farra Más tarde Leemos a No puedo decir Eso Me olvidaba Que viene la próxima Así que chicos Síganos en todas Las redes sociales Estamos como Vielando FM ¿Cómo estás tú En redes sociales? Majo Y en abajo Y en abajo Pesantes Eso está igual En TikTok En Twitter En Twitter No perdón En TikTok Y en Instagram En Twitter Estoy como Pesante De abajo Sigue siendo Podcast En YouTube Aquí no editamos Nada Y sale Como tiene que salir Esa es la esencia Del programa Que la gente Sea natural y normal Sabio usted Bueno chicos Muchas gracias Y esto fue Podcasteando con Vielando FM María José Empezó Vielando FM